Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. Bueno, mi nombre es Marisol Monterrubio Velasco y hoy quiero presentarles un trabajo que he realizado desde el Centro de Supercomputación relacionado con el desarrollo de distintas tecnologías y metodologías para asistir servicios de computación urgente para terremotos. Antes de comenzar, bueno, me gustaría simplemente compartir brevemente lo que ha sido mi trayectoria académica. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, pude estudiar el doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en el posgrado en el programa de física computacional y aplicada, en donde me enfoqué en el área de física computacional. Al terminar el posgrado, pude asistir al Centro de Geosciencias de la UNAM en el campus de Juriquilla, donde estuve dando continuación al trabajo que había que había comenzado ya desde mi doctorado. Y al terminar el posdoctorado del Centro de Geosciencias, conseguí una estancia postdoctoral en donde me encuentro actualmente, que es en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Mis líneas de investigación principal, desde el doctorado, ha sido el desarrollo de modelos estocásticos para simular escenarios sísmicos. Este modelo estocástico, que ahora tiene el nombre que se llama Tremol, ha sido probado con éxito para simular distintos escenarios de ruptura en los distintos ciclos sísmicos, como la generación de réplicas sísmicas de terremotos principales, y actualmente estamos probando el poder hacer o simular un ciclo sísmico completo. Otra de mis líneas de investigación es un poco más recientes, tiene que ver con el desarrollo de un flujo de trabajo enfocado a la computación urgente para terremotos, que es más el objetivo de esta charla que les quiero compartir. Entonces, digamos típicamente, para comenzar y poner un poco el contexto, desde la física computacional, nosotros tenemos la ventaja de que podemos hacer simulaciones de distintos procesos físicos, los cuales no podríamos elaborar, digamos, en un laboratorio. En el caso en el que yo trabajo es con los terremotos y la idea es que utilizando supercomputadoras podamos simular pues todo un proceso de ruptura sísmica, su propagación de ondas y incluso llegar a generar mapas de intensidad o de afectación en distintos sitios. Sin embargo, el flujo de trabajo tradicional de una simulación sísmica, pues tiene un proceso que puede tardar entre meses, entre semanas y meses, en el que necesitamos hacer primero un análisis del terremoto que tenemos. Por ejemplo, la localización de la fuente, de la fuente sísmica, estimación de su magnitud. Después necesitamos también tener un proceso en el cual nosotros generemos nuestro dominio computacional, tengamos que hacer la petición de recursos en los centros de supercomputación, de altas prestaciones, lanzar nuestros trabajos, hacer la simulación, filtrar datos, preparar formatos, construir mapas, hacer cuantificación de incertidumbre y llegar a conclusiones para un posproceso. Como les comento, este escenario típico de este flujo de trabajo, pues tiene, toma su tiempo y ya está alrededor de meses. Sin embargo, el avance del poder de computo de los centros HPC o High Performance Computing, pues nos permite poder plantearnos un escenario de un flujo de trabajo en el que podamos aplicar a la resiliencia. Es decir, la idea detrás de una computación, digamos, urgente, es que en minutos, en pocos minutos o en horas, podamos realizar el mismo flujo de trabajo que acabo de explicar, pero de manera más acelerada. Es decir, llevar un análisis automático en el que de manera casi en tiempo real podamos adquirir todos los datos, hacer un preproceso también ocupando toda la capacidad de los supercomputadores, una simulación con códigos de propagador, propagadores de onda altamente optimizados y un posproceso en el que también podamos incluir técnicas automáticas para conseguir nuestras conclusiones y nuestros mapas. Entonces, bajo este flujo de trabajo en el Centro de Supercomputación donde yo trabajo, en el Centro de Supercomputación de Barcelona y bajo el cobijo del proyecto CHIS, que es el Centro de Exescala para Solidaire, para Tierra Sólida, estamos construyendo un piloto demostrador que nos dé una solución para la computación urgente de terremotos. Esta construcción, este flujo de trabajo de Urgent Computing, de computación urgente, trae consigo un reto, tanto científico como tecnológico, que es poder llevar a cabo todas las tareas de análisis, de preproceso, de simulación y de posproceso de la manera más rápida y que sea, digamos, resiliente este flujo de trabajo, que sea, es decir, que si se cae una parte del sistema se pueda fácilmente levantar de nuevo, en el que podamos estar haciendo asimilación de datos en tiempo real, en el que podamos también tener un control o cancelar ciertos trabajos que estén corriendo en los centros de super cómputo para poder relanzarlos y todo esto, pues tiene un amplio, una amplia aplicación realmente cuando, si este piloto de computación urgente se quiere llevar a un servicio, pero tiene que estar perfectamente tanto codificado tecnológicamente como con una buena base científica de la investigación que se requiere. En este sentido, en el objetivo de esta plática, digamos, me ha tocado participar en el desarrollo de este Word, de este flujo de trabajo, desde la parte científica, más que de la parte meramente informática y de desarrollo del Word como tal, yo me he enfocado en tres distintas aplicaciones que utilizan aprendizaje automático, técnicas de clustering o de agrupamiento y algoritmos estadísticos para obtener de forma rápida, lo más rápido posible, ciertas piezas de información que se necesitan, que son imprescindibles para poder ejecutar este flujo de trabajo. Entonces, la primera aplicación del que yo les quiero comentar, les quiero platicar hoy, tiene que ver con determinar la urgencia de un terremoto que se acaba de producir y nosotros queremos saber si es urgente en el sentido de que haya causado, digamos, daños en la sociedad. Entonces, en este sentido, nosotros como sismólogos o como investigadores de la ciencia de la Tierra, pues conocemos que hay distintas escalas para medir la intensidad de los terremotos. En particular, la escala de Mercalli nos da el grado de afectación que haya tenido este terremoto en una escala del 1 al 10 en el que nos dice que tan severo o que tan suave fue la aceleración o la vibración. Es una escala que se ha utilizado, de hecho, antes que la escala de magnitud, ya que es meramente o comenzó siendo meramente subjetiva y de esta manera uno puede clasificar la gravedad del terremoto que acaba de producirse. Cabe mencionar que cada año los terremotos registrados alrededor de la Tierra de magnitudes superiores a seis son muchos. Aquí podemos ver la evolución de distintos años y el número de terremotos que se han registrado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, aunque tengamos herramientas para monitorizar mejor los terremotos, nuestro grado de vulnerabilidad como sociedad sigue siendo bastante alto, ya que nuestras ciudades crecen, nuestras infraestructuras también, somos muy dependientes a distintas redes de luz, de agua, de internet. Entonces, todo esto hace que nuestra vulnerabilidad como sociedad sea alta y, bueno, digamos que siempre se puede seguir aportando en este sentido del desarrollo de distintas técnicas para poder mitigar el daño ante un terremoto o una catástrofe natural en general. Entonces, dentro del flujo de trabajo que les comenté, hay una parte que es muy importante, que es la que está relacionada con la petición de recursos computacionales dentro de un trabajo urgente. Esto significa que cuando nosotros estamos haciendo simulaciones, utilizando una supercomputador, bueno, no somos los únicos usuarios y hay mucha gente que está haciendo su investigación. Entonces, uno de los retos que tenemos en este piloto demostrador es también desarrollar los protocolos de acción y las políticas que los centros de supercomputación tienen que tener para tomar en cuenta los trabajos urgentes. Es decir, se tiene que considerar que se necesitan recursos computacionales lo más rápido posible y eso implicaría, pues, liberar espacio de otros usuarios que estén haciendo sus simulaciones. Entonces, es por eso que es muy importante determinar si el terremoto que uno quiere simular es realmente o no urgente. Entonces, bajo este contexto, es que he desarrollado este clasificador. Este clasificador utiliza tres algoritmos de Machine Learning para clasificar de forma binaria si el terremoto que acaba de llegar tiene probabilidad alta o no de ser un terremoto urgente. Entonces, básicamente, lo que utilizo para hacer las bases de datos que utiliza para hacer este análisis es el histórico de las aceleraciones de tierra que se han medido alrededor del mundo y que se ha registrado en algunos catálogos. También incluyo características socioeconómicas de los distintos países. Claro, porque no es lo mismo tener un terremoto en un país donde tengamos muy buena calidad de nuestras infraestructuras que un terremoto de la misma magnitud en países con muy baja calidad en sus diseños y en sus edificios. Otra de las features que considero, de las características que tomo en cuenta para hacer esta clasificación son los terremotos que han ocurrido históricamente y con toda esta mezcla de información lanzo las simulaciones, perdón, lanzo los modelos de aprendizaje automático para decidir si el terremoto que se acaba de registrar está por encima o por debajo de la escala de Mercalli que les comenté con una intensidad mayor que 7. Esto significa que ya es un terremoto que se puede considerar dañino. El clasificador final es un metamodelo que utiliza tres distintos clasificadores de aprendizaje automático que es el Random Forest, el Likji Boost y el Support Vector Machine. Y la idea es que al llegar uno al registrarse un nuevo terremoto podamos pasarlo por nuestros modelos ya entrenados y nos ofrezca o nos prediga si cada uno de los modelos independientemente considera que es o no urgente y al final utilizar un método de votación para decidir si es o no urgente. En este caso es simplemente un ejemplo de cómo funcionó nuestro modelo en el caso de que se hubiera detectado el mismo terremoto que ocurrió en Italia en la zona de L'Aquila que causó 16 billones de euros de daño con una intensidad de Mercalli de 8 y con muchos muertos y heridos. Entonces, esta aplicación lo que permite es dar información a los que deciden si se activa o no se activa un protocolo de urgencia con todas las implicaciones, como les comenté, políticas de decidir si se tienen que reservar recursos computacionales para lanzar las simulaciones lo más rápido posible. El segundo, la segunda aplicación que les quiero mostrar hoy tiene que ver con, dentro de este flujo de trabajo de computación urgente, una de las, de la información más importante que requieren los simuladores de propagación de ondas es saber las características de la fuente sísmica, es decir, cómo rompe la falla, porque esto es crucial para determinar si el terremoto tiene un comportamiento u otro comportamiento. Típicamente, esta información de los parámetros de la fuente sísmica se obtiene por inversión de las señales sísmicas que se registran en los sismogramas por diferentes agencias y mediante métodos sísmicos tradicionales hacen inversiones de onda y pueden saber cómo fue la ruptura de la fuente. Lo que propongo para acelerar esta fuente de información que suele tardar entre 10 minutos, media hora, dependiendo de la agencia que calcule los parámetros de la fuente sísmica, es utilizar métodos de clustering, que también son utilizados en los algoritmos de Machine Learning y también algunos métodos estadísticos. Entonces, básicamente, lo que yo hago es agrupar, una vez que tenemos un nuevo terremoto, basado en el histórico de los distintos terremotos que han ocurrido en esa zona y en sus mecanismos focales, que son uno de los parámetros de fuente más importantes que tenemos que conocer, pues podemos determinar, básicamente, o estimar cuál sería el mecanismo focal de este nuevo terremoto en cuestión de segundos. Esto, obviamente, nos da una gran ventaja y es un método alternativo complementario a lo que tradicionalmente, a lo que tradicionalmente, los métodos tradicionales. La tercera aplicación que estamos utilizando en este flujo de computación urgente es el desarrollo de la generación de modelos de mapas de intensidad utilizando distintos algoritmos de Machine Learning. Este nuevo, esta nueva metodología que estoy desarrollando, pues nos va a permitir generar en pocos segundos un mapa de intensidad como el que se requiere para la computación urgente después de que pasa por los simuladores de las supercomputadoras y nos va a ayudar a caracterizar o focalizar, por ejemplo, el número de parámetros a testear dentro de nuestra gran familia de simulaciones que podemos lanzar en paralelo dentro de las supercomputadores. Entonces, básicamente la idea es desarrollar un prototipo en el que requerimos, bueno, obviamente, entrenar modelos de aprendizaje automático mediante simulaciones basadas en la física de sismos y hacer, digamos, todo un flujo de trabajo similar al que haríamos en cualquier otro tipo de aplicación de Machine Learning, que es la extracción de datos, su preparación, la modelización y la validación. Entonces, el prototipo que se está desarrollando, bueno, utiliza, estamos utilizando como caso de estudio el sur de Islandia, donde tenemos una, mapeados unas 15 fallas, utilizamos un modelo de velocidad que es uno-dimensional y metemos dentro de nuestra área a la que nosotros quisiéramos obtener un mapa de afectación en pocos segundos, 70 estaciones sintéticas. En este caso, las simulaciones físicas, como les he comentado, que las propagadores de onda son computacionalmente muy costosas. Entonces, tenemos una gran ventaja y es que dentro de este proyecto contamos con el apoyo del Centro de Terremotos del sur de California y con los desarrollos que han hecho ellos durante años. Ellos tienen una plataforma que se llama CyberShake en la cual podemos generar escenarios sísmicos, sintéticos, de manera muy eficiente y muy rápida. Entonces, nosotros hemos hecho uso de esta plataforma para alimentar nuestros modelos de aprendizaje automático. Entonces, en este, digamos, prototipo que presento, tenemos alrededor de 236 mil terremotos sintéticos y la idea es poder entrenar distintos modelos. La data de la extracción y la preparación de los datos, pues básicamente siempre requiere que hagamos un análisis previo de nuestros features, con nuestras características y determinemos el target, es decir, lo que nosotros queremos predecir. En este caso, nosotros queremos predecir las medidas de intensidad en estas estaciones sintéticas dados algunos, algunas características sencillas y que sean fáciles de obtener después del terremoto en cuestión de tiempo. ¿No? Entonces, utilizamos la magnitud, la localización del terremoto, la localización de la estación y algún parámetro de fuente extra como el mecanismo focal. Entonces, cuando ya procedemos a la modelación, hemos estado explorando dos técnicas de aprendizaje automático que es el random forest regresor y las redes neuronales. Como ustedes ven aquí en estas gráficas para tres distintas medidas de intensidad que están relacionadas con la el peak ground acceleration, que es la aceleración máxima pico que se registra en cada estación sísmica y dos intensidades, dos medidas de intensidades más, podemos ver que los valores que se predicen con los análogos de los modelos que entrenamos versus los valores que esperamos tienen muy buena correlación y bueno, esto nos alienta para poder seguir explorando más sobre esta línea de investigación. Aquí lo que podemos ver son distintos mapas donde comparamos cómo se ve los datos que salen del CyberShake y los datos que nosotros predecimos con nuestros modelos de aprendizaje automático. En este caso solamente estamos utilizando el regresor del random forest. Entonces podemos ver que la idea es generar estos mapas de manera muy rápida y poder utilizarlos como primera información para los usuarios finales que suelen ser gente especializada en protección civil o en respuesta rápida de emergencias proveerles de mapas de afectación en segundos antes que tengamos la simulación terminada. Esta es una manera de enfocar los resultados que estamos observando. bueno sólo como comentarles el centro de el Sauer en California el Quake Center el centro de terremotos del sur de California está apoyando este workflow este prototipo de la generación rápida de mapas de intensidad y tenemos ahora para probar alrededor de 650 millones de escenarios sísmicos lo cual nos nos da un amplio abanico de posibilidades para utilizar y desarrollar en fondo a fondo este prototipo y ahora actualmente me encuentro corriendo simulaciones de entrenamiento de distinta índole desde los regresores de Random Forest hasta redes profundas de redes neuronales bueno para terminar mi plática pues en este breve charla pues les presenté tres distintas aplicaciones que tienen como objetivo poder hacer bueno una utilizar tecnologías de alto nivel como las que nos ofrecen los métodos de aprendizaje automático y otras aproximaciones estadísticas para obtener de forma muy rápida resultados que nos ayuden en nuestro flujo de trabajo de computación urgente para terremotos pues muchas gracias por su atención espero que les haya gustado esta plática y por favor cualquier pregunta no duden en hacérmela y también les dejo mi correo si quisieran tener alguna otra otra charla muchas gracias y hasta luego un saludo un saludo